La zona de embolsamiento ha acogido este miércoles más del doble de vehículos dedicados al porteo de mercancías. Se superan los 500 y se cree que en esta jornada alcance el millar. Funciona sin incidencias organizándose filtros para dar salida a los coches hacia la frontera del Tarajal, evitando así la generación de colas. El hecho es que no se han formado colapsos y las esperas de coches patera se han realizado bajo el control de personal de Angevicesa y contando con la vigilancia permanente de la policía local. Por Tarajal 2, en un día de tránsito para las mujeres, han pasado sus bultos 2.264 personas, según los datos de la delegación del Gobierno. Se está siendo más flexible para evitar las avalanchas, por lo que se permite sacar bultos más grandes, aunque sea siempre en carritos. Las escenas de otros tiempos se siguen viendo en las inmediaciones de la frontera, debido a la ausencia de accesos que lleva a que los porteadores saquen su mercancía de cualquier manera. Ese mismo camino es el que tienen que seguir algunos de los escolares. No hay ni siquiera una escalera en condiciones.